bueno diablo bueno lo que pasa es que el acto esta grabando si esta grabando? si? que marco? ay 16 segundos bueno amigos el dia de hoy estamos haciendo una fruta extraordinaria miren antes ya bueno estos videos ya casi no no los hemos hecho antes si como lo hacíamos nos íbamos al rio grabábamos así las ensaladas las ensaladas y todo pero este ya no hemos hecho eso sino que lo que pasa es que antes a la gente le gustaba todo esto en cambio ahora le gusta mas el chisme entonces hay que hacer chisme no pero esta fruta se llama mamon miren el dia de hoy estamos haciendo la fruta mamon es este este se puede comer solo así solo se le quita este nailito que tiene encima y ya usted se lo quita yo me lo como esta igual solo que si queda todo pero ya tan bueno va coquecha ya va a empezar a hacer coquecha coquecha y va a ver a las ayes se le va a ir el alma se le va a ir el alma allá esta la brisa pobre coquecha enséñalo aquí mira como se ve miren como se ve se ve pura yemita de huevo si pura yema de huevo esta fruta en los mercados es algo carita es como como a como a 10 que sale les da una bolsita y una bolsita una bolsita sirve solo que le echan le echan tají este tu meras de tají más negro es el otro que no trae picante nosotros le vamos a echar sonora este salsa picante sonora miren de México lindo chamoy este un poco de habanero salsa habanera y también este chilito lindo ah pero del moreno del morenito es que ese es más para boquitas dijo aquel ese le vamos a echar para que agamarre bien bien entonces ya vea al final ya no nos va a gustar bien porque lo vamos a ir probando porque yo solo con tají lo voy a probar hay que echarle limón por si si será que le echan limón bueno solo solo es tají pero por si no tiene más sabor a ver cómo está ese ramillatillo miren ahí está el palo enseñarle dónde está el palo no se ve bien pero cuál es el palo este va sí es este así es un día normal miren un día que en el cual no no solo pensamos tú mami mira diablo cómo es poco a poco se va a llenar vamos a cortar vamos a echar para todos todos los vamos a hacer digo que sí para que todos agarren ahí vamos a partir lleva jugo jugo también sí no me deje jugo no lleva no que el mamón tiene jugo tiene jugo el mamón sí tiene jugo es que el palo están bien ricos sí ahí ve sabes cómo que se mira esto como la fruta que da el como la fruta que da el el como se llama ese de cerco como se llama ese de cerco el piñón el piñón va así da la fruta el piñón es veneno hay muchos que no es veneno sí es veneno pero es su fruta tenemos que bajar una harina acá no no se está mira este este no sirve mira así echaron igual no sirve imagínense esta bolsa así así como viene venía esa de llena así ha de valer como unos 50 que sales aproximadamente como unos digamos como como 5 dólares algo así 5 dólares por 7.50 5 40 que sales vaya son como casi 5 son como 6 o 7 dólares que valdría esta bolsa y aquí no vale nada solo vale y aquí solo vale la subida al palo de diablo si se cae si se cae tan bien va a valer la cadena no lo que pasa es que tiene que saber ya está tiene que saber alguien subirse bien bien a un palo porque miren ahí en la brisa también hay que darle a probar un mamón a la brisa tal vez se suelta la cadena se suelta la cadena se suelta de la cadena se suelta mami me acabo de ver puro escucha escucha se escucha como como se ven como huevitos de iguana va como huevitos de iguana o bien sean solo las las yemas del huevo de aquí se mira un poco así como alance se mira más amarillito de aquí la cámara pero vean como es hay bastantes que no conocen esta fruta hay bastantes que no conocen esta fruta pero hay quienes que siguen igual el icaco después le vamos a pasar un poquito de agua varias personas que preguntan porque bote el como se llama el que hace se le va ahí el sabor no se le va bota el cuentecito ese que le queda uno cual el agua si se le va el sabor le quita los dulces así hombre pero si yo me recuerdo que lo lavaba no pero así con casca no así con no por eso otro viene y se lo chupan porque es lo que lo que es pero para que vas a chupar el pelle de esto abrir y cerrar de ojo ya se terminó la bolsa casi y esto lo vamos a ir a hacer al río así para que se sintiera bien chileno pero decidimos mejor hacerlo aquí con más rapidez pero así es miren un día pero que grandotes van en otro lado chiquitín y esto todavía le falta crecer puro cocote y está lleno su palo está llenísimo tiene bastante arriba está bien cargado arriba está bien cargado las ramas están así ya agachadas agachadas por el tesoro yo como nadie los botas quedan en una lámina gimnasia si hay quienes que no los botan esta liguita es la que les digo yo que se les quita porque esta es la que no deja de que uno se lo coma bien bien yo no le siento nada yo me loco yo si varias veces hemos he comido así y se siente queda liguita pero cuando uno lo come no ya cuando uno ya lo tiro le queda todo le queda ahí a uno como liga así como comer carne le queda así trabado se quería ir bueno entonces ahora si prosiga lo que lo que falta también lo que falta